Buenas noches, que Dios los bendiga. Quiero dar gracias a Dios por su misericordia hacia mi vida, hacia la vida de mis hijos, a la de mi madre, a la de mi abuela, a la de mis hermanos, a la de mis sobrinos, a la de toda mi familia por supuesto y por ustedes claro igual. Y lo hago para exaltar el nombre de mi Dios, reconociendo que hay un Dios vivo, que nos ama y espero que sea de bendición para sus vidas. Quiero conocerte cada día más a ti. Estar en tu presencia y adorar. Revelamos tu gloria. Deseamos ir mucho más a ti. Teremos tu presencia. Jesús. Tal que está sentado en el trombo. Al que vive para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia Y adorar Revelamos tu gloria Deseamos ir mucho más a ti Queremos tu presencia Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Santo, 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 eres tú Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Gracias por ver el video